Yo siempre te quiero y se pritizna leco que se va a ser carmen tan zorkana fláveco A tu va a ser te plalo Slenchevace vía Straso y diálo Plíme se smatía Zbuchnaca Guitari Diva bulería Ritorni duete Foto de la Stichia Iskam a ser portokal Tanfándalosía A tu se ves y se pán Te verás a plazgá Iskam a ser portokal Olía de sangría Te verás a ser portokal Olía de sangría 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 Bueno, bueno Olía de sangría Iskam a ser portokal Tanfándalosía Olía de sangría Loría de sangría Eskam a ser portokal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!